Y a esta mierda de semilla Las cosechas se me marchitan al mirar Tu carita desde el bar Y a esta mierda de artista Que te mira y te vacila pa' cantar Su poema llorarás Cuando las cosas empiezan así No sabes si es verdad O por casualidad A pesar de todo yo aposté Por ti y también por mí Expresos del sentir No sabes si es verdad Todo el puto día pensando en ti Diez horas en el almacén Pero he estado junto a ti Salgo del ensayo y te voy a ver Y no sé qué pasó Tienes algo que decir Cuéntame qué te pasa No entiendo tus palabras Se rompieron los compases del amor Dímelo aunque me duela Dímelo aunque me muera Me quedé contra la fuerza del rock alcor Al final de cuentas Al final de cuentas yo seré así Lo tendré que aceptar Y también explicar Cojo la guitarra y ahora sí Ella siempre está ahí Nunca nos fallará Vendrán un millón de amigos Vendrán un millón de noches Pa' cantar y sudar el rock alcor Vendrán un millón de amigó Vendrán un millón de amigó Vendrán un millón de noches Pa' cantar y sudar el rock alcor Vendrán un millón de amigó Vendrán un millón de amigó Vendrán un millón de amigó Vendrán un millón de amigos, vendrán un millón de noches pa' cantar y sudar el rock al col, vendrán un millón de amigos, vendrán un millón de noches pa' cantar el rock al col. Vendrán un millón de amigos, vendrán un millón de noches pa' cantar y sudar el rock al col, vendrán un millón de amigos, vendrán un millón de noches pa' cantar el rock al col. ¡Suscríbete al canal!